La monarca recordista para Panamericana Lima 2019, Rebeca Valenzuela, se colgó la presea de bronce en la prueba de lanzamiento de bala F12 en el Campeonato Mundial de Paratletismo, que tiene lugar en la ciudad de Emiratos Árabes. En la segunda jornada de la competencia, Valenzuela Álvarez se agenció el puesto de tercer sitio al registrar 12.99 metros y de esta manera otorgar la tercera presea a México. La sonorense tuvo 5 intentos buenos con 12.88 metros en la primera ejecución y luego hizo 12.79, 12.67, 12.44 para que el final se quedara con los 12.99 para el bronce. La mexicana cumplió con las dos metas en el concurso mundial al subir al podio y además conseguir la plaza a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!